Muchas gracias, su señoría. Acabamos de citar entonces, antes del receso, un artículo sobre la faz subjetiva del tipo de parricidio de la profesora Magdalena Osandón. En ese mismo artículo, antes de llegar a la conclusión que acabamos de leer, la propia profesora Osandón revisa seis interpretaciones distintas que la doctrina le ha dado a la expresión maliciosamente. Nos encontramos, por lo tanto, muy lejos del consenso afirmado por la defensa del acusado Jaime Orpi. La defensa del acusado Orpi cita, de María Magdalena Osandón, el texto La intención de dar muerte al feto y su relevancia para la imputación objetiva y subjetiva en el delito de aborto. En este texto, la profesora María Magdalena Osandón revisa el alcance de la expresión maliciosamente en el artículo 342 del Código Penal. Discutiendo cinco alcances distintos en el que solo uno de esos cinco alcances remite a dolo directo. La nota al pie número 13, que cita la defensa, como si toda la doctrina dijera algo extrapolable en el término maliciosamente al delito tributario, esa nota se refiere al delito de aborto. Basta ver que la mayor parte de los manuales citados corresponden a manuales de la parte especial del derecho penal que no suelen incluir los delitos tributarios. E incluso hay una cita al manual de medicina legal de Cousinho que evidentemente no habla de delitos tributarios. En todo caso, es explícito también en este texto, solo dando vuelta a la página de la nota citada que la propia profesora Osandón dice. Ahora bien, cabe advertir que la restricción al dolo directo no puede derivar del mero hecho de que el tipo contenga alguna alusión subjetiva. Y agrega, pese a que mayoritariamente expresiones como estas sean exigencias subjetivas de conocimiento, conociendo o con conocimiento de causas, a sabiendas, constándole, etcétera, o de voluntad, de propósito, son interpretadas de este modo. En el caso del aborto, lo cierto es que una conclusión así debe depender tanto de la clase de expresión de que se trata como especialmente de un análisis del sentido de la norma, de un análisis de corte teleológico. En el caso del aborto, llegar a la conclusión de que la utilización de la expresión maliciosamente en el artículo 342 excluye el dolo eventual, tiene un sentido de carácter sistemático. El artículo 343 castiga el aborto violento con dolo eventual al sostener el tipo penal que aun cuando no haya tenido el propósito de causarlo, con tal que el estado de embarazo de la mujer sea notorio o le constare al hecho. Existen, por lo tanto, razones sistemáticas analizando el sentido de la norma para entenderlo limitado a la figura del artículo 392. A la inversa, esta interpretación sistemática, esta interpretación en torno al análisis del sentido de la norma, no resulta susceptible de ser predicada en cuanto a la exclusión del dolo eventual en el lavado de activos porque, por ejemplo, el mismo artículo 27 de la ley de lavado de activos castiga el lavado imprudente y, por lo tanto, como sostiene acertadamente el profesor Héctor Hernández, no tiene sentido que se castigue, que no se castigue, el cometido con dolo eventual. Se castigaría el delito más grave, se castigaría el menos grave, pero no la figura intermedia. Lo mismo acontece con un conjunto de disposiciones de carácter tributario. Malicia en el delito tributario. Alejandro Dumay Peña, citado por la defensa en su tesis de grado del año 1968 de la Universidad de Concepción, analiza el sentido atribuido por la Comisión Redactora del Código Tributario, contenido primero en el Decreto con Fuerza de Ley número 190, de 5 de abril de 1960, señalando, Dumay Peña, que tras la voz maliciosamente existen tres motivos. El primero consistió en eliminar la presunción de dolo establecida por el artículo primero del Código Penal en términos de hacerla inoperante respecto de aquellos delitos en que aparece esta expresión. El segundo tuvo por objeto especificar en términos formales y explícitos que sólo es punible la acción dolosa, es decir, como sinónimo de dolo, excluyendo posibilidades culposas. Por último, se persiguió con ello recalcar que sólo constituía delito la acción contraria a derecho o a los valores protegidos por la norma de que se trata, realizada con la conciencia de la contradicción. Vale decir, al momento de redactarse en su formulación original el Código Tributario, nunca se atribuyó a la expresión maliciosamente la función de excluir el dolo eventual. En el mismo sentido, Eduardo Vallejos, en su texto La Prueba del Delito Tributario de la Editorial Jurídico Tributaria del año 1988, páginas 328 a 329, citando a Manuel de Rivacoa y Rivacoa, señala, sin vacilaciones, cabe afirmar que las palabras maliciosamente y maliciosa equivalen a dolosamente y dolosa, esto es, de manera dolosa, con dolo. Basta para tenerlo, por cierto, el simple examen del propio artículo 97, donde se encuentra empleada indistintamente luego de la voz dolosa, y, profundizando aún más, así se infiere de la interpretación sistemática, o sea, de poner en relación los términos usados en el Código Tributario con los mismos utilizados en el Código Penal, y se refuerza mediante la interpretación histórica, y aún, si fuere preciso, por la comparativista. Además, nuevamente citando a Rivacoa, señala, por consiguiente, para condenar por el artículo 97 del Código Tributario, es preciso que se haya probado, además de la realización objetiva de alguna de las actividades en él tipificadas, que el sujeto que la haya ejecutado obró con dolo, o sea, conociendo o representándose las circunstancias del hecho, conociéndose o, perdón, representándose las circunstancias del hecho, el curso esencial de la relación de causalidad, lo antijurídico de su obra y el resultado, y queriendo o aceptando éste, sin que nada de ello pueda presumirse. Entre nosotros, y de igual modo, Mazone, citando a los autores Hogan y Figueroa, señala que ellos rechazan la interpretación que ve en el adverbio, maliciosamente, la existencia de un dolo específico, por estimar que equivale a no atribuirle ningún efecto. Estiman que el dolo del delito tributario, como el de cualquier otro delito, se carga con el contenido particular de culpabilidad que cada figura requiere. El hecho que el legislador se haya preocupado de aludir especialmente al dolo con el empleo de la voz maliciosamente, obliga al juez a conceder especial atención a la prueba de dicho elemento. Nada más. Estándonos ahora a la ley, y a la historia de la ley 19.738, que ya señalamos, es la que incorpora el delito del artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, hay que decir en primer lugar que en sus más de mil páginas la historia de la ley en ninguna de las intervenciones usa la expresión dolo eventual, por lo que mal podría excluirla. La defensa dice que la finalidad de la ley sería evitar mafias que venden facturas. Esa afirmación, sin embargo, no tiene anclaje en la verbalización utilizada en el tipo penal. Si bien es cierto que el director del Servicio de Impuestos Internos, al momento de discutirse el establecimiento de la norma, habló del tráfico de este tipo de documentos por parte de verdaderas organizaciones, agregó luego que la finalidad del artículo es castigar la emisión y circulación de facturas falsas. Esto es no solo vender. Esta intervención es posible encontrarla en la historia de la ley, página 545. Como elemento de interpretación sistemática, cabe precisar que el artículo 100 del Código Tributario, que también establece una norma penal o una norma de prohibición, hace sinónimas ambas expresiones e indica, salvo prueba en contrario, no se considerará dolosa o maliciosa la intervención del contador bajo determinados supuestos. Dolosa o maliciosa, ambos términos son equivalentes para el legislador tributario. Desde el punto de vista ahora del fin de protección de la norma, cabe preguntarse ¿qué busca prohibir la norma al sancionar, facilitar boletas de honorarios falsas, posibilitando la comisión del delito tributario? Lo que se sanciona, y resulta claro, es el riesgo a la hacienda pública. Es el riesgo que se genera para el correcto funcionamiento del sistema de ingresos y egresos del Estado, de facturas, boletas u otros documentos descritos en la disposición de carácter falso. ¿Se protege la integridad fiscal o, si se quiere, la integridad del sistema recaudatorio? Por esa razón, es que el legislador decide optar por un delito de peligro abstracto. Basta que en concreto se trate de un medio idóneo, posibilitador, y no se requiere que la conducta se concrete. No existe una ligazón, no debe encontrarse dentro del dominio del hecho del autor de la conducta de facilitación la concreción del fraude tributario por parte del destinatario del documento. El test de subsunción que debe hacer el tribunal, por lo tanto, es este. Existe numerosa jurisprudencia que avala lo que hemos venido sosteniendo. Agregamos a la jurisprudencia ya citada, el rol 1406-2014 de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en su consideración tercera indica, a propósito del delito del 97.4, inciso final, que la expresión maliciosamente que utiliza el tipo penal previamente transcrito ha de entenderse como la exigencia de un conocimiento real y efectivo de la ilicitud de la conducta de que se trata, esto es, que la gente sepa que está facilitando los medios con el objeto de que se cometa un delito tributario o agrega o bien que tenga conocimiento que su conducta posibilita la comisión de uno de estos ilícitos. En el mismo sentido, la Corte de Apelaciones de Concepción en el rol 327-2011 arriba a la misma conclusión. Señala que la petición de absolución formulada por parte de la defensa en la contestación de la acusación fiscal se funda en que la conducta desplegada por el acusado es atípica ya que el tipo del artículo 97 número 4, inciso 5, sanciona el que confeccione facturas falsas siendo consecuencia el verbo rector confeccionar y en el caso de autos no comprende a quienes mandan a confeccionar los documentos que se señalan. Concluye la Corte, por otra parte la acción voluntaria del acusado no está revestida de la conciencia suficiente de la licitud o ilicitud del actual por lo tanto no existe un actual malicioso del acusado. Estas alegaciones estos sentenciadores proceden a desestimarlas por cuanto en el proceso se ha establecido que el acusado ejecutó actos encaminados directa e inmediatamente a la realización del hecho cual era la confección de las facturas constituyendo el encargo a nombre de una persona desconocida conocimiento cierto de la ilicitud del actual conocimiento cierto de la ilicitud del actual y por ende de la malicia que requiere la disposición. El dolo como conocimiento entonces no es una nueva moda como se pretende instalar por la justicia. El dolo como conocimiento no se trata de nuevas tesis ya citamos en aval de esta afirmación a Amunategui en Chile hace 60 años a Fonlis hace más de 100 años basta su señoría abrir cualquier manual para ver que se exponen las teorías de la representación que son finalmente teorías que defienden la posición del dolo como conocimiento y por supuesto además que esto no es sostenido en Chile de manera exclusiva casi como una rareza por el profesor Juan Pablo Mañalich Rafa así también a lo menos el tribunal podrá encontrar esta misma afirmación del dolo como conocimiento en Carnevale y Artasa en el artículo incide la imputabilidad en la atribución del dolo en imputación penal y culpabilidad editor Andrea Perril página 302 Nicolás Oxman el dolo como adscripción de conocimiento revista política criminal online del 2019 volumen 14 número 28 páginas 441 a 467 en Willemann injusto justificación e imputación páginas 169 y siguiente en Cristóbal Asbun evolución del contenido del dolo páginas 24 y siguiente en Tatiana Vargas y Andrea Perril la vidente imputación imprudente peligrosidad de la conducta y conciencia del riesgo en la definición del dolo y la imprudencia en el profesor Lautaro Contreras Chaimovic reglas extrajurídicas y creaciones de riesgo toleradas o desaprobadas en los delitos culposos de homicidio y lesiones página 390 en Magdalena Osandón el delito de receptación aduanera y la normatinización del dolo páginas 10 y siguientes donde específicamente cita no tiene mucho sentido exigir además un elemento volitivo específico pues en el fondo lo que se ha hecho es trasladar la característica volitiva de la decisión en contra del bien jurídico al contenido del conocimiento Mauricio Reti Derecho Penal tomo 2 páginas 518 y siguiente incluso Cury en su último artículo sobre la materia sobre el dolo eventual como forma básica del dolo en general enfatiza en este concepto del dolo como conocimiento adicionando un elemento volitivo que supone que el sujeto no haya confiado seriamente en que se evitaría la realización del tipo aunque lo define antes como conformarse con que así ocurra si eso es necesario para alcanzar la verdadera meta de la acción esto no es una moda esto no es una afirmación que no se ancle en gran parte de la doctrina nacional nada de novedoso nada de minoritario nada de extraño nada de extranjerizante tiene este planteamiento incluso más este mismo tercer tribunal de juicio oral en lo penal en el rol 136 del 2010 lo ha sostenido indica el tribunal a mayor abundamiento la mayoría del tribunal estima que por lo menos sin perjuicio de lo que se irá más adelante la imputada María del Pilar Pérez López actuó con dolo eventual en el delito de robo con homicidio consumado de Diego Schmidt ya que según se señaló Supra sabía que posible o eventualmente siendo altamente probable que se produjera el resultado típico y no dejó de actuar y o hacer el encargo criminoso pese a él dolo como conocimiento pero más allá de los argumentos de autoridad necesario para aclarar ciertos dichos de la defensa el dolo como conocimiento es una postura razonable en un doble sentido es razonable porque el conocimiento es suficiente para fundar el mayor reproche respecto de la imprudencia y es razonable porque el elemento volitivo se suele desprender de este elemento cognoscido sobre lo primero el conocimiento funda el mayor reproche sobre la imprudencia lo que requiere el dolo es el conocimiento exacto del riesgo en la imprudencia siempre hay un error puede haber un error sobre el conocimiento exacto del riesgo por lo tanto se confía en que no se realizará el tipo no debiéndose haber confiado culpa con representación o hay un error en no conocer el riesgo que se debió haber representado culpa sin representación si se actúa con conocimiento exacto del riesgo ¿qué agrega una cierta voluntad? nada puede considerarse como un agravante de matar hacerlo por placer por ejemplo pero eso no es lo relevante lo relevante es el conocimiento y por lo tanto la adopción de una postura del dolo como conocimiento aleja al derecho penal de la moral y aleja también al derecho penal del peligroso derecho penal de autor solo a título de ejemplo si una niñera da varios clonazepam a una guagua conociendo que se trata de clonazepam sabiendo obviamente que se trata de una guagua parece ser suficiente para afirmar el dolo de matar si es que tal efecto se produce no importa si lo hizo por motivos viles o si lo hizo porque quería ver televisión tranquila esto hace muchos años se puso de manifiesto con el caso Lachman si una persona apuesta que disparará hacia el sombrero de una niña sin herirla en un sentido penalmente irrelevante no quiere matar a la niña pues perdería la apuesta tampoco acepta el resultado pero nadie negaría que existe dolo en una acción así de riesgosa la intención incluso para el dolo eventual no es un término psicológico descriptivo tiene un sentido atributivo normativo como indica Greco esto nada tiene que ver con buenas o malas intenciones lo relevante no es la motivación puede haber un dolo altruista puede haber imprudencia egoísta como señala Greco el hecho de que alguien ha pedido de una víctima que no aguasta más las agonías de un cáncer que todavía puede acarrearle años le administra una inyección letal no excluirá el dolo de matar de la misma forma que el hecho de que un médico desatento en verdad odiara al paciente no tendrá el poder de por sí solo justificar el dolo lo relevante es el conocimiento porque el conocimiento es el que genera el dominio y en ese sentido como citamos en el legalidad de clausura en Magnet la conducta dolosa puede ser vista como una conducta evitable para el autor en la imprudencia dado el error hay una inevitabilidad evitable porque no no debió estar en error reiteramos que el elemento volitivo se desprende de este elemento cognoscitivo si alguien sabe que dispara un arma cargada hacia la cabeza de la víctima se le atribuye intención de matar esa intención se desprende de ese conocimiento y esto nos lleva finalmente al último punto en torno al dolo cual es su prueba se ha tratado de marcar por parte de las defensas una pretendida confrontación entre atribución y prueba del dolo la defensa y las defensas nos han señalado que el dolo debe ser probado y no debe ser imputado que la finalidad de los acusados Orpiz e Isasi era recibir una donación política por lo que no habría esta intención defraudatoria de el tipo penal lo primero es una confusión que el dolo debe ser probado y no imputado lo segundo es más bien una cuestión trivial o irrelevante que el dolo se impute no quiere decir que no deba aprobarse todos los conceptos de la teoría del delito de alguna u otra forma se imputan o se atribuyen son siempre conceptos normativos conceptos valorativos que suponen un juicio sobre determinados hechos que si se prueban y que en el caso concreto se probaron se atribuye la calidad de creación de un riesgo desaprobado a un hecho se imputa un resultado a un hecho se califica una acción como necesaria racionalmente para repeler una agresión que se califica como ilegítima etcétera son juicios de atribución esto no significa que la imputación objetiva o la legítima defensa no requieran prueba eso lo mismo con el dolo es un concepto jurídico y lo que se debe probar son los hechos que permiten atribuir o imputar dolo a la gente ¿y cómo se prueba? a través de la prueba indiciaria y de los elementos externos que le dan contenido a tales indicios y esto no tiene nada de extraño es lo que el tribunal hace siempre en cualquier delito en cualquier hecho sometido a su decisión para acreditar el dolo se construyen una serie de indicios típicos por ejemplo la posesión de balanzas digitales para el tráfico de drogas la ubicación de la lesión en el caso del delito de homicidio el precio bajo y las circunstancias de la compraventa en el caso de una receptación o de un contrato simulado pasar con una especie oculta en las vestimentas las líneas de caja del supermercado en el caso del delito de burto así funciona la imputación de elementos internos siempre no solo en el derecho penal si nosotros vemos una persona llorando asociamos el llanto y las lágrimas a la tristeza la lágrima muestra la tristeza evidencia la tristeza da cuenta de la tristeza en la vida y en el derecho penal en un juicio es exactamente el mismo proceso cognitivo puede haber muchos indicadores y cuando se dan varios de estos indicadores se puede tener por probado un elemento de carácter interno no son parámetros obligatorios de aplicación automática son herramientas útiles para resolver un caso estos hechos externos permiten a través de un proceso de atribución considerarse indicadores de dolo que deben ser probados y es lo que Ramón Raugués llama reglas de atribución del dolo a propósito de la prueba de los elementos subjetivos esto mismo lo ha señalado la excelentísima corte suprema en el rol 1179 del año 2003 en esa oportunidad considerando 21 la excelentísima corte suprema sostuvo que la falta de prueba directa acerca de un concreto estado de la conciencia o de la voluntad lleva a la denominada prueba de indicios para a través de unos datos exteriores completamente acreditados inferir la realidad de ese estado del espíritu del autor de la infracción penal en el mismo sentido la excelentísima corte suprema en el rol 1414 2009 citando al tribunal supremo español señala que la prueba indiciaria no es prueba más insegura que la directa ni subsidiaria es una prueba tan garantista como la prueba directa y probablemente más por el plus de motivación que exige en el mismo sentido corte suprema rol 1933 del año 2007 en su consideración 69 indica que por consiguiendo el dolo o los elementos subjetivos necesarios para imponer una sanción penal solamente pueden fijarse por un proceso de inducción estos juicios de inferencia juicios de atribución agregando como actualmente se prefiere denominarlos permiten al tribunal mediante una operación lógica deducir del material fáctico que la probanza practicada ha puesto a su alcance la concurrencia de los componentes anímicos del suceso delictuoso ya que el objeto de convicción del tribunal es un elemento que en un principio permanece reservado en el individuo en el que se produce de modo que para su averiguación se requiere una inferencia a partir de datos exteriores en el mismo sentido sentencia de la excelentísima corte suprema rol 31.392 de 2014 imputación del dolo en un caso del delito tributario de delito tributario en su considerando del séptimo indica ese elemento subjetivo debe dotarse de contenido de una base práctica precisa que pueda sí le repito su señoría es 31.392 de 2014 señala entonces en su considerando ese elemento subjetivo debe dotarse de contenido de una base fáctica precisa que pueda calificarse penalmente como doloso es por ello que a la acusada no se le imputa obrar con dolo sino la realización de una serie de actos que analizados en su conjunto constituyen el dolo malicia requerido por el tipo penal tal es lo que sucede en la especie con la atribución de responsabilidad como consecuencia de haber intervenido en una serie de maneras artificiosas a sabiendas de que su propósito era burlar el encuesto hay pruebas suficientes para tener por acreditado el dolo directo y con mayor razón cualquier forma de dolo eventual en cualquiera de los conceptos que el tribunal elija la pretendida finalidad o motivación última finalidad concurrente de obtener una donación política es como ya dijimos irrelevante una finalidad mediata última o de segundo orden no excluye ni el dolo directo como intención ni el dolo conocimiento como conocimiento ni otras finalidades inmediatas que exija tanto la intención como cualquier finalidad deben tener relación con la realización del tipo objetivo o con la realización del tipo más una finalidad determinada si así se exige según el caso por eso por ejemplo es que hay hurto y ánimo de lucro requerido en el hurto aunque aunque se hurte para regalar ese dinero hay injurias y ánimo de injuriar aunque estas se cometan para desprestigiar a la competencia y con una finalidad de obtener más clientes en ambos casos hurto e injurias se exige un elemento subjetivo adicional del dolo pero no por ello esa finalidad exigida es incompatible con otras finalidades típicamente irrelevantes si la forma de proveerse financiamiento por parte de Jaime Orpiz o de Marta Isasi aprovechándonos de estos ejemplos hubiera sido si en la o las oportunidades que estuvieron en dependencias de Corpesca hurtar dinero en efectivo dispuesto sobre el escritorio de Francisco Mujica para efectos de financiar sus campañas políticas se descartaría el hurto claramente no no observamos diferencias que justifiquen una conclusión distinta en el caso del delito tributario que nos ocupa a propósito del delito terrorista Adela Azúa distingue y señala la primera finalidad en un primer nivel viene constituida por el dolo directo del delito común en el segundo nivel la finalidad de atemorizar introduciendo un factor de coerción y consecuente limitación de la libertad de colectivo luego agrega un tercer nivel en donde se sitúa la finalidad ulterior de pretensión de incidencia política y podría agregar indica Azúa un cuarto nivel el móvil originario de la conducta delictiva que estaría cifrada en el concreto proyecto político con que el sujeto activo o grupo terrorista se identifica en este punto puntualiza llegamos a los motivos al móvil último de la conducta que se convierte en ese fin último por lo general de remota consecución a efectos jurídicos no interesa la naturaleza del móvil en el delito terrorista ni en ningún otro delito porque en sí es indiferente para el reproche penal en un marco democrático donde la propuesta debe debatirse y confrontarse si cualquier clase de dolo y cualquier elemento subjetivo se acredita a través de hechos externos como conclusión de ello además las comparaciones hechas por las defensas con otros casos o lo resuelto en otros casos es irrelevante pues se trata de hechos distintos decir que en un caso no hay dolo siendo una boleta de honorario y por un monto menor en un periodo de tiempo breve condicionado por ser una sola boleta sin un delito de cohecho de por medio como sostenemos respecto de ambos acusados no es lo mismo que decir que no hay dolo con 78 boletas de honorarios durante 5 años además de los delitos de cohecho en el caso de Olpis o 7 boletas de honorarios entre 2009 y 2013 con pagos precisos y cohechos en el caso de ISAS evidentemente es distinto sostener que en un caso en que el autor disparó una vez había dolo de lesionar a decirlo en un caso en que el autor disparó 7 veces en este punto en nuestras clausuras intentamos ser particularmente cuidadosos en no citar como jurisprudencia sentencias de desafuero atendiendo la naturaleza de dicho procedimiento incurre en cambio la defensa de Jaime Olpis en la tentación de citar sentencias de desafuero al mencionar la sentencia de desafuero del honorable senador Pizarro y también la disidencia en la vista ante la excelentísima Corte Suprema del presente caso si la defensa nos lleva a este terreno de análisis entonces la única conclusión posible para el tribunal es que en virtud de lo resuelto al conceder la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y la excelentísima Corte Suprema el desafuero del acusado Jaime Olpis es que los hechos configuran el delito de cohecho y los delitos tributarios porque así lo declaró el máximo tribunal del país se ha acreditado y no ha sido mayormente controvertido que durante cinco años el acusado abogado y parlamentario entregó boletas de honorario falsas a Francisco Mujica siendo estas boletas el vehículo de solicitación de dineros se ha acreditado la entrega de 78 boletas de honorario dispuestas en la acusación pero aún teniendo por acreditar las 59 de las que habla y propone la defensa de el acusado Jaime Orpis ello resulta suficiente para imputar dolo en el delito tributario se probó que las boletas de honorarios fueron pagadas y fueron contabilizadas como gasto necesario pagando así corpesca menos impuestos ello teniendo en cuenta que en todo caso el pago de un monto menor de impuestos al correspondiente no es un requisito del tipo es un requisito es un delito de peligro basta la idoneidad del instrumento facilitado para posibilitar la comisión del delito conforme reglas de atribución Orpis es abogado fue parlamentario votó leyes tributarias participó en la ley 19.738 que tipifica este delito solicita boletas de honorarios a terceros recibe boletas de honorarios de terceros en su labor parlamentaria es contribuyente del impuesto a la renta es socio de una empresa comercial de giro agrícola fue director de una fundación esto nos permite atribuirle conocimiento del riesgo para el bien jurídico de la realización del tipo penal de entregar boletas de honorarios falsas este conocimiento en términos de rayés se exterioriza por parte del acusado sabía que las boletas eran falsas lo conversa con Francisco Mujica se las pide a Carolina Gassitúa los testigos dieron cuenta de ello el acusado lo reconoce lo que depende de él conforme a la exigencia del tipo es posibilitar el delito por eso es un delito de mera actividad conocía el riesgo no recibió reclamos de los emisores por no recibir devolución de impuestos conocía el riesgo y actuó en consecuencia no desplegó cursos activos para evitarlo no realizó ninguna conducta de control del riesgo el solo hecho de entregar la boleta basta para posibilitar la defraudación y configurar el tipo pero incluso considerando la posibilidad de que fuera gasto rechazado propuesta por la defensa Orpiz no hace nada para que así fuera sobre esto no tenía ningún dominio del hecho entrega la boleta de honorarios generando un riesgo que se mantiene fuera de su control esto nos permite imputar que necesariamente contaba con la posibilidad de facilitar el delito y que la boleta de honorarios fuera contabilizada como gasto necesario y Sassi y Orpiz intervienen directamente y con conocimiento en un comportamiento apto e idóneo para realizar el tipo para excluir su responsabilidad no basta con simplemente expresar que conociendo su realización no la quería este debate sus señorías no es un debate moral no se trata de un juicio a los acusados sobre si son buenas o malas personas en términos éticos lo contrario sería un inaceptable derecho penal de autor a efectos del delito tributario es irrelevante da lo mismo si los acusados querían el dinero y facilitaban las boletas para obtener dinero para sí para su familia para donarlos a una fundación o para campañas políticas los presupuestos de la imputación dolosa pueden resumirse como dice King Hoiser con la pregunta de si un destinatario de la norma fiel a derecho con los conocimientos concretos del autor tendría que haberse comportado como el autor se ha comportado en caso de haber tenido la intención de evitar un determinado resultado alguien sostendría que un ciudadano fiel a derecho con los conocimientos de los acusados habría entregado 78 orpis o 7 isasi boletas de honorario falsas son esas conductas compatibles con la realización de no realizar el tipo penal la respuesta es evidentemente que no finalmente y antes de ceder la palabra al fiscal retamal con relación al fiscal retamal con relación a la puntualización de los aspectos de interpretativos de la ley sobre responsabilidad penal de la persona jurídica no podemos dejar de mencionar un par de cuestiones a propósito del delito de fraude al fisco y particularmente en relación con el acusado señor lobos el cuid de lo imputado al acusado señor lobos es que se trata de trabajos simulados que extrae desde arcas fiscales un previo abuso de su función por parte de Jaime Orpís fondos estatales sin que exista efectivamente la realización de un trabajo parte de esa simulación consiste en esta presentación de los informes plagiados dicho plagio efectivamente se acreditó la circunstancia como pretende la defensa de que no se haya acreditado una vuelta de fondos a Jaime Orpís no elimina en absoluto la concreción del IRIS debemos puntualizar que la afirmación de la defensa de Lobos Torre en el sentido de que la utilización por parte de este sin mención a su autor de elementos u obras intelectuales que se encuentran o que son de dominio público no sería constitutivo de reproche alguno no deja de llamarnos la atención que en un tribunal de derecho discutamos en el año 2020 si es o no permisible y además si es neutro plagiar la obra intelectual de otro y además usarla para emitir informes por los cuales se cobra simplemente lo que hace la defensa es borrar cualquier referencia al derecho patrimonial y al derecho moral de autor la abogada señorita Tuani señala que ello estaría permitido por el solo hecho de que la obra copiada estaría disponible en internet nada más carente de asidero la profesora Alicia Walker Echenique en su manual de propiedad intelectual publicado en el presente año 2020 señala que los delitos penales que protegen la obra intelectual no solo ampara los derechos de los autores y titulares de derechos sino que luego de la reforma se esforzaron y crearon nuevos tipos penales que tienen por propósito proteger las obras que forman parte del dominio público nos parece que es un error conceptual que es necesario puntualizar porque se derivan consecuencias que de ninguna forma son aceptables por parte de esta interviniente como segundo aspecto si bien no hay transferencias tales transferencias el enriquecimiento por parte del empleado público que defrauda no es un requisito del delito de fraude al fisco del artículo 239 la figura se materializa por abuso de la función produciendo un prejuicio al fisco y un beneficio en este caso para lobos recibe un pago del estado por un servicio inexistente en todo caso y si bien no existen transferencias reflejadas en las cuentas de Orpi Fuchón o de alguna de sus testas ferras aquello se explica por la temporalidad de los actos la simulada contratación de lobos se da cuando el ministerio público ya conocía la declaración de Carolina Casitúa sobre pagos irregulares a pretexto de supuestas asesorías y ya contaba con acceso a las cuentas del acusado por otro lado los movimientos de las cuentas corrientes de lobos no se condicen con un actual ilícito como fluye del análisis del otro medio de prueba número 281 y la pericia de doña Claudia González Serrano como ya indicamos sus cuentas mantienen saldos mínimos recibidos los pagos los gira totalmente y en efectivo sus cheques girados refieren al pago de gastos generales de subsistencia como arriendos o cuentas y entre estos retiros y transferencias se suman aproximadamente 21.600.000 pesos de los 27 millones recibidos lo cual deja un saldo a favor de lobo similar a los montos que en definitiva Jaime Orpes pagó a sus restantes supuestos asesores por los trabajos efectivamente ejecutados existe en este caso un cambio de modalidad que en ningún caso destruye ni neutraliza la existencia del tipo penal como consecuencia de lo anterior y respecto de los aspectos a los cuales hemos hecho alusión el Ministerio Público solicita y reitera la petición planteada en nuestro alegato de clausura en orden a la condena de todos los imputados y en particular a propósito de esta réplica al descarte de las tesis planteadas por la defensa por los fundamentos antes expuestos a continuación seguirá el fiscal Jaime Retamal Muchas gracias Jimena confío en que el tribunal me esté escuchando y viendo adecuadamente si no les pediría que me lo puedan indicar y así fuera se lo habríamos anunciado señor Retamal lo escuchamos perfectamente muchas gracias señoría muy amable paso a hacerme cargo ahora de los principales errores y algunas confusiones en las cuales ha incurrido la defensa de la compañía corpesca en relación con la responsabilidad penal de la persona jurídica señalando primeramente el argumento y a continuación precisando justamente en qué consiste nuestra réplica de lo primero que quiero hacerme cargo dice relación con la denominada objeción de la falta de precisión de la acusación en contra de corpesca en relación con la responsabilidad de la persona jurídica esto es una pretendida infracción del artículo 259 del código procesal penal el argumento sus señorías lo recordarán consiste en señalar que la acusación del ministerio público se contentaría sólo con reiterar lo señalado por el tipo penal en cuanto al incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión del directorio estimando las referencias fácticas adicionales totalmente insuficientes para cumplir con la exigencia legal del artículo 259 esta forma parte de los elementos distractivos a que hiciera alusión la fiscal Chong en su inicio de sus argumentaciones de réplica a los cuales yo quiero agregar un componente adicional entendemos que en relación con este punto el hacer precedente esto es la doctrina de los actos propios expresada en la doctrina del venir contra factum propium de la defensa de corpesca cierto y la preclusión procesal llevan a desestimar estas argumentaciones que finalmente consisten en criticar la falta de precisión de los hechos imputados a la persona jurídica efectivamente los actos propios o mejor dicho el hacer precedente de los abogados de la compañía consiste en que ellos pudieron y debieron levantar las correspondientes solicitudes de corrección de vicios formales en la audiencia preparatoria de juicio oral o incluso pudieron haber solicitado el correspondiente sobreseguimiento definitivo de la investigación en esa misma audiencia esta alejación se zanja al transformarse en absolutamente extemporánea precluyendo entonces la posibilidad de levantarla en esta sede en sede de juicio oral con éxito ya que significaría atribuirle al tribunal oral o penal facultades de ejercicio del control de la acusación pero incluso también desde el punto de vista de actos concluyentes del hacer precedente la propia compañía corpesca a través de sus abogados diseñaron una estrategia de defensa a tal punto de incluir prueba propia expresadas en testigos peritos y abundante prueba documental lo cual nos lleva a entender que corpesca y sus abogados comprendieron total y absolutamente las imputaciones de responsabilidad de la persona jurídica ya que de otro modo sin esta comprensión cabal de la imputada penalmente malamente pudieron haber desarrollado una estrategia de defensa y haber producido prueba de descargo esto evidencia que en realidad el argumento de falta de precisión solamente es retórica formal ya que corpesca durante la audiencia de evaluación y durante el juicio oral ha realizado una defensa completa de todas las pretensiones sustentando pretensiones absolutorias puestas así las cosas la argumentación de la falta de precisión nos resulta increíblemente sorprendente y en lo que cabe al tribunal estimamos que no deben ser oídas estas argumentaciones que siguen la narrativa de la crítica permanente al acusador lo que es cierto es que la acusación contiene lo relevante hace referencia a que los delitos de soborno fueron consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión hace referencia a la que se contrató a la empresa Deloitte y que el modelo no estaba implementado precisa que el modelo no se dio a conocer adecuadamente y que no se capacitó a los trabajadores y además hace referencia a las modificaciones contractuales naturalmente las cuales me voy a acercar con un instante más como asimismo la designación de Jaime Ortiz el hecho es que se cometieron los delitos base numerosos sobornos a un senador y una diputada en una organización que incumplió deberes por no tener un modelo eficaz de la forma en que apareció referida en la clausura del ministerio público no se puede pretender por esta vía que la acusación señale algo así como que el gerente de finanzas mantenía en su poder un documento papel en que había anotado un requisito del modelo y sobre esa base entender que esta imprecisión constituya obviamente un error de imputación todo esto es materia de prueba así como en un delito de homicidio se debe contener en la acusación los hechos de dar muerte a alguien pero no se debe contener los hechos que escuchó o no un testigo esto es un problema de material probatorio y no corresponde a un problema de congruencia un segundo aspecto que en respecto del cual me quiero hacer cargo dice relación con el tema del provecho directo o inmediato y su pretendida falta de acreditación el argumento consiste su señoría en que no se habría demostrado que las conductas de sobornos realizadas por Francisco Mujica habrían sido realizadas en interés o provecho para Corpesca esto su señoría fue expresado con claridad por parte de la clausura del ministerio público se precisó que a través de pagos de beneficios económicos realizados por Mujica Corpesca obtuvo ventajas indebidas para el desarrollo de su actividad esto es facilitó la consecución de sus objetivos corporativos a través del pago de millonarios sobornos detallamos con precisión los objetivos corporativos obtenidos mantener derechos históricos mantener el sistema de licencias limitar la introducción de licitaciones y por si fuera poco además hicimos referencia a que constituyó una ventaja corporativa la de mayor importancia por cierto el acceso directo y privilegiado que mantuvo Francisco Mujica y con ello Corpesca a los referidos parlamentarios a tal punto que el referido gerente general se permitió remitirles a Jaime Borges y Marta y Sassi minutos detalladas discursos completos e indicaciones legislativas sobre lo que se debe entender como provecho o beneficio debemos gastarnos a la doctrina pertinente en esta materia desarrollada por los profesores Osvaldo Artaza y Sebastián Galleguillos ambos profesores de la Universidad de Talca ellos desarrollan justamente el concepto de provecho beneficio en un artículo publicado en la revista de la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú denominado el deber de gestión del riesgo de corrupción en la empresa emanado de la ley 20.393 en Chile especial referencia a las exigencias de identificación y evaluación de riesgo es un artículo del año 2018 y en la página 233 los dos profesores Artaza y Galleguillos explican que debe entenderse por provecho o beneficio al margen de la referencia de la Real Academia Española que hizo el abogado de la compañía que dicen los profesores sobre este punto uno de los principales límites estoy citando el artículo por cierto que se extraen de nuestra regulación es que la empresa solo responde de aquellos casos de corrupción que se cometan directa e inmediatamente en su interés y no por el contrario cuando el delito deba ser considerado como un hecho externo no vinculado a los asuntos corporativos los profesores citan el artículo del profesor Héctor Hernández en su artículo conocido sobre la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas publicado en la revista Política Criminal de la Universidad de Talca el año 2010 en las páginas 207 a 236 el profesor Hernández al referirse sobre este punto manifiesta que con este requisito se pretende en primer lugar evitar que la empresa responda por hechos que no sean susceptibles de reportarles ningún beneficio sobre todo cuando estos actos se pueden incluso terminar perjudicando los intereses excluyendo aquellos actos que se han cometido en intereses o provecho exclusivo del autor del delito o de un tercero puestas así las cosas con esta doctrina autorizada nos preguntamos los sobornos realizados por Francisco Mujica Ortúzar a Jaime Ortiz y Martí Sassi fueron realizados en provecho exclusivo de él por cierto que no el sentido último de todos estos sobornos radican en las ventajas corporativas de acceso a los referidos legisladores tal y como se probó en este juicio más adelante los profesores Artasa y Galleguillos señalan que además este aspecto el aspecto del provecho o beneficio es de suma relevancia en la medida en que como se puede apreciar a continuación hacen una referencia a la doctrina comparada cierto las exigencias de prevención de la corrupción dirigidas a las personas jurídicas tienen por objeto evitar que los integrantes de una empresa pretendan alcanzar o facilitar la consecución de objetivos corporativos en el pago de sobornos a sector público luego toda la referencia de los objetivos o ventajas corporativas aparece entonces reflejada en la voz autorizada de los profesores Artasa y Galleguillos que necesitan además legislación comparada en particular la legislación norteamericana del Foreign Corrupt Practice Act y la legislación del Reino Unido esto es del Bribery Act que reflexionan los profesores galleguillos y Artasa en relación con la regulación norteamericana y del Reino Unido dicen que parece claro que el sistema chileno contempla el requisito del nexo comercial en forma similar a lo establecido por la Bribery Act de 2010 o sea por la regulación inglesa la regulación del Reino Unido así a diferencia a la nota diferenciadora a diferencia de lo que sucede en el ámbito estadounidense no se puede poner en duda que este nexo comercial puede ser sumamente amplio solicitando textual la opinión de los profesores es decir satisfecho con la sola constatación de que se soborna un funcionario público de cualquier forma que resulte idónea para la obtención o manutención de una ventaja para la realización del negocio así las cosas cualquier acto de corrupción que pretende tal condición de idoneidad debe ser entendido cometido en interés directo e inmediato de la persona jurídica sostenemos en consecuencia que cada uno de los sobornos realizados obviamente a Orpice y Sassi tenían al tenor de lo que dicen los profesores Artas y Galleguillos tal condición de idoneidad para ser entendido cometido en interés directo inmediato esto quiere decir y con esto finalizo la cita de los profesores Artas y Galleguillos quiere decir que este requisito se debe entender relacionado en forma directa con la posibilidad de que el cohecho esté vinculado al desarrollo del negocio en particular y no comprendido como un hecho exclusivamente externo sin conexión alguna con los asuntos corporativos luego cada uno de los sobornos pagados por el gerente general Francisco Mujica Ortuzar no puede ser entendido como un hecho externo sin conexión con los asuntos corporativos como quedó demostrado en este juicio un tercer argumento que me interesa respecto del cual me interesa hacerme cargo levantado por la defensa de la compañía dice relación con el argumento de la atipicidad por falta de normas complementarias o del ex artis o y muy vinculado con esto con la necesidad o con la imposibilidad de sostener o haber desarrollado un modelo de prevención de delito en los primeros años al punto que era jurídicamente inexigible estos argumentos son erróneos porque parten de un error conceptual en cuanto a la dogmática propia de la responsabilidad de la persona jurídica efectivamente el punto de partida de todo esto es el modelo de responsabilidad del artículo tercero de la ley 20.393 este modelo lo que hizo fue establecer responsabilidad de la compañía cierto o de la empresa por hechos de personas físicas distintas cierto de la persona jurídica esto tiene gran relevancia ya que esta construcción la construcción de esta de esta derivación de responsabilidad no obliga a modificar la concepción del derecho penal vigente esto es no significa que haya que reformar el derecho penal como un comportamiento humano típico antijurídico y culpable no es necesario entonces debido a la formulación de heteroresponsabilidad del artículo tercero de la ley 20.393 construir una nueva teoría del delito que incluya actuaciones no humanas cierto actuaciones de la persona jurídica resulta de lo anterior en definitiva que al no existir algún grado de culpabilidad como categoría dogmática en la persona jurídica al no existir un reproche jurídico a la persona jurídica como ente como tal no son aplicables las categorías de exclusión de la persona natural de tales como la inimputabilidad o tales como la inexigibilidad de otra conducta no es posible entonces como erróneamente dice el señor Baum sostener que la defensa en defensa de la compañía naturalmente que Corpezca hizo todos los esfuerzos para implementar un modelo de prevención de delito en el menor plazo posible pero que le resultó insuperable debido a que a la fecha de la publicación no había condiciones para ello esto significaría dar cabida a este argumento de la inexigibilidad cierto jurídica de dar cumplimiento al modelo de prevención significaría sustentar una culpabilidad de la persona jurídica lo cual no tiene sustento como acabo de mencionar en el artículo tercero de la ley 20.393 pero más aún yendo tal vez al aspecto práctico del argumento esto es a una pretendida imposibilidad de adecuarse normativamente a estas exigencias legales lo que es cierto es que la dictación en el año 2009 de la ley 20.393 en nuestro país no fue sorpresiva no se hizo de un día para otro fue ampliamente publicitada en los medios de comunicación y destacada en el ambiente legal de esta forma para el directorio de Corpesca para su gerente general Francisco Mujica y para todo el cúmulo de asesores legales con el cual la defensa se esforzó en hacer numerosas citas en las comunicaciones esta dictación la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas jamás pudo haberlos tomado por sorpresa no pueden todo este cúmulo de abogados y todo este cúmulo de personas responsables director incluido alegar ahora ¿cierto? sostener que enfrentados a este juicio tuvieron una imposibilidad material de cumplir con la ley por la instalación de este sistema de responsabilidad penal sustentar sorpresa significaría una negligencia inexcusable ¿cierto? corresponde casi a alegaciones de imposibilidad de cumplimiento o de desconocimiento de la ley penal todo esto de parte del directorio y el gerente general de la principal pesquera del país con todo este cúmulo de asesores legales ¿cierto? además de ello la defensa de la compañía argumenta en la existencia o más bien inexistencia de una ley artes una normativa que debiera darle contenido al tipo penal que se establece en la ley 20.393 y cifra su argumento en el artículo cuarto esto es en la parte en que el artículo cuarto establece que tiene que ser la superintendencia de valores y seguros la que debe establecer normativa adicional para las empresas certificadoras del modelo de prevención de delitos hasta ahí el argumento su señoría a nuestro juicio este argumento revela una clara confusión en la regulación normativa el tipo penal por el cual se atribuye responsabilidad penal penal a las personas jurídicas se encuentra regulado en el artículo tercero con eso basta y sobra para imputar y adjudicar como lo hemos solicitado responsabilidad penal a la compañía cortesca por su parte el artículo cuarto establece requisitos para que un modelo de prevención de delitos pueda entender o permita entender que estos deberes de dirección y supervisión se han cumplido o sea para eximirse de responsabilidad penal pero en definitiva no constituye por cierto una obligación legal la implementación de un modelo de prevención de delitos y de conformidad con el artículo cuarto numeral cuarto letra B es el que cita la defensa en abono a esta tesis de la pretendida ausencia de la lex artis las personas jurídicas podrán obtener es algo facultativo podrán obtener la certificación de la adopción e implementación de un modelo de prevención de delitos esto es entonces una posibilidad pero un modelo de prevención de delitos como lo destacamos en la clausura no requiere que esté certificado para que sea eficaz esto está dado por los requisitos restantes del artículo cuarto que hicimos obviamente un detallado análisis en la clausura a la cual me remito es en relación a esto último que la ley estableció que los certificados pueden ser expedidos por empresas de auditoría externa registradas ante la superintendencia la cual debe establecer normativa para este tipo de actividad en otros términos lo que quedó diferido lo que quedó diferido por la regulación de la superintendencia de valores y seguros fue la normativa para que empresas de auditoría externa certificaran el modelo de prevención de delitos no el cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión tampoco la implementación del modelo es decir la tipicidad de la responsabilidad de las personas jurídicas no queda en suspenso por la falta de este reglamento lo cual como argumento es total y absolutamente erróneo dicho de otro modo para evitar la responsabilidad penal el directorio debió haber cumplido primeramente con sus deberes de dirección supervisión y control con eso bastaba ahora bien si Gorpezca quiso pretendió contar con este modelo debió implementarlo efectivamente y no simplemente declarar la adopción de un modelo que entendemos deficiente años después de la dictación de la ley un tercer o cuarto argumento en realidad del cual quiero hacerme cargo dice relación con la pretendida relación de causalidad que debiera existir al interior del artículo tercero de la ley veinte mil tres noventa y tres el tribunal recordará cierto que buena parte del alegato del señor Brown se basa en un error interpretativo del artículo tercero en relación a las expresiones del legislador cuando dice la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento por parte de esta de los deberes de dirección y supervisión como una exigencia ahí reside el error cierto como una exigencia de causalidad bajo la conocida fórmula de la condición sine qua non o teoría de la equivalencia de las condiciones pero esto resulta erróneo porque como se sabe en la omisión cierto en la omisión o en el incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión no se exige causalidad natural sino una sino que una causalidad normativa o un elemento normativo más precisamente lo señalado en el artículo tercero es un problema de imputación objetiva sobre esto es particularmente claro el profesor Mario Garrido Mont en su conocido texto sobre nociones fundamentales de la teoría del delito del año 1997 editorial jurídica de chile cierto en la página 181 el profesor Garrido nos explica con absoluta claridad que se puede definir la omisión esto es el no haber tomado cierto o no haber cumplido con deberes de dirección o supervisión se puede definir la omisión como la no ejecución de un obrar esperado por el ordenamiento jurídico penal el expresado nos dice el profesor Garrido es un concepto de naturaleza normativo jurídico y no de índole naturalístico hay omisión entonces para los efectos del delito solo cuando existe una norma con trascendencia penal que imponga a una persona la obligación de realizar una actividad dada a evitar la concreción de un peligro determinado es justamente eso lo que hace el artículo tercero establece a una determinada persona obligaciones en este caso de supervisión y control para evitar la concreción de un peligro cual es la realización de sobornos por eso el salvavidas desatento cierto que no hace lo debido y deja morir al niño ahogado en la piscina no causa su muerte como se sabe pero más aún la demostración más elocuente de la ausencia de causalidad como sostiene la defensa de la compañía estriba en que la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas permite eximir de responsabilidad a una empresa si cumple sus deberes aún cuando se haya cometido un delito por lo cual esto no es un problema de causalidad es un problema de riesgos una empresa más precisamente un directorio que no cumple con sus deberes de dirección y supervisión genera un estado de cosas defectuoso el estado de cosas defectuoso que relatamos no es así en nuestra clausura que implica la creación de estos riesgos ¿cuáles son los riesgos jurídicamente desaprobados? la posibilidad como se concretó por cierto de que el gerente general realice conductas de soborno un compliance eficaz o mejor dicho un modelo de prevención de delitos eficaz supone un control de estos riesgos siempre será posible la existencia de riesgos residuales o sea siempre será posible la posibilidad marginal y mínima de que un gerente general saltando todo el modelo de prevención eficaz realice una actividad delictiva como un soborno pero eso pasa a estar dentro del riesgo permitido por lo cual la empresa no responde es el ejemplo del representante legal que sortea una y varias veces numerosos controles eficientes falsificando engañando y cometiendo un soborno pero en el caso de corpez caso señorías nada eso ocurrió en suma decir que el delito es consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión por parte de la empresa quiere decir que la empresa se constituyó como un estado de cosas defectuoso creando un riesgo desaprobado no implica como erróneamente nos dice el señor que hay una relación de causalidad en términos decimonónicos en términos de el delito de la teoría de la causalidad cierto como tampoco se exige nunca respecto de ninguna omisión la defensa de corpezca señala que la acusación no indica la relación de causalidad que no indica la forma como la implementación del modelo habría evitado los delitos que la capacitación de los trabajadores de harina de pescado es irrelevante todas estas afirmaciones reiteradas en el curso de sus alegaciones de clausura deben ser rechazadas la ley no exige causalidad y la prueba de diversos hechos como la falta de capacitaciones como la falta de anexos de contratos hasta el año 2014 no busca acreditar causalidad lo que se pretende es acreditar un estado de cosas defectuoso un riesgo jurídicamente no permitido estamos entonces en el mundo de la imputación objetiva no en el mundo de la causalidad de hecho la defensa insiste en reiteradas argumentaciones acerca de la prueba de la eficiencia del modelo evidentemente sus señorías a la fiscalía no le corresponde probar todo lo que la empresa corpezca no hizo esto sería una prueba diabólica de infinitos hechos negativos lo que le corresponde al ministerio público es probar el delito base y la ausencia de un modelo eficaz si la defensa plantea como lo hizo una defensa activa esto es la existencia de un modelo eficaz debe probarlo el problema reside en que la prueba y en esto existe una especie de coincidencia entre la defensa y el ministerio público acreditó que no existió un modelo a lo menos designación de un modelo formal hasta fines del año 2011 y que además su diseño e implementación posterior fue defectuoso este estado de cosas defectuoso este incumplimiento de deberes de supervisión y dirección se debe probar y entendemos que el ministerio público ha acreditado de sobra a lo largo de este juicio todo esto relevante todo lo relevante en relación a la eficiencia del modelo de hecho toda la responsabilidad penal de las personas jurídicas se centra en la existencia o inexistencia de un modelo eficaz de un modelo efectivo la defensa de la compañía pasa total y deliberadamente por alto esta exigencia en sus alegaciones nada escuchamos del señor baun haciéndose cargo de la eficacia del modelo sus puntos iban únicamente a intentar refutar la existencia de contratos la existencia de capacitaciones en determinadas fechas o actos o sea únicamente cumplimientos formales despacho o envío de correos entre un sinnúmero de abogados en determinadas fechas que habrían probado cierto de alguna forma la intencionalidad temprana de cumplir con el modelo sobre esto tan solo citar lo que dice el profesor Hernández en el artículo ya citado Héctor Hernández en la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile de política criminal volumen 5 número 9 de julio 2010 sobre este punto el profesor Héctor Hernández señala con absoluta claridad que para que el modelo de prevención pueda liberar de responsabilidad no puede no puede limitarse a un expediente meramente formal a un simple retoque del organigrama sino que debe constituir en los hechos una herramienta idónea de prevención entendiendo por idóneo como se ha dicho citando obviamente lo que ha dicho el profesor Hernández no una barra infranqueable contra el delito pero si un sistema que razonablemente y conforme a lo que es exigible bajo condiciones jurídicas y fácticas de la empresa puede obstaculizar significativamente la comisión de delitos puede sostener la compañía que construyó una herramienta idónea de prevención o en realidad tal y como lo demostramos en la clausura aquí lo que hubo simplemente fue un expediente meramente formal la defensa ¿cierto? sostiene que la ley no exige en ninguna parte capacitaciones señala que solo exige que se deberán comunicarse a todos los trabajadores el modelo con eso pretende ignorar la exigencia de efectividad porque en definitiva su señorías se trata de comunicar para qué o efectividad para qué la comunicación la efectividad está dirigida a reducir riesgos de comisión de delitos a través de la promoción de una cultura de cumplimiento normativo de hecho sostiene o trata de rebatir ¿cierto? la existencia de una falta de voluntad real la cual debe analizarse en relación con los hechos son los actos efectivamente realizados por la compañía la que permiten evaluar correctamente si hubo en serio si hubo en definitiva una decisión de implementar un modelo y esto lo revela los casos ¿cierto? de los contratos firmados por los trabajadores de hecho la defensa cita el caso de Mario Coronado el caso de Mario Coronado a diferencia de lo que sostiene la defensa no es un caso que descarte justamente la falta de voluntad real por el contrario es un ejemplo que confirma la falta de voluntad real de implementar un modelo eficiente este anexo de contratos sus señorías es el único el único firmado previo a la renuncia de Mujica se firmó el 17 de noviembre del año 2012 en un contrato que tiene una cláusula incorporada por la ley 20.393 luego el día 5 de diciembre de 2014 se firma un anexo de contrato para el mismo trabajador ambos documentos fueron incorporados a través de la evidencia material número 8 esto a diferencia de lo que sostiene la defensa de la compañía no evidencia un desorden de la investigación sino que deja en evidencia el desorden al interior de la compañía si se revisa el contrato el contrato del año 2012 de noviembre con el contrato de diciembre de 2014 se evidenciará que en definitiva el contrato y el anexo de la cláusula son idénticos ¿por qué se firmó entonces dos veces lo mismo? bueno lo único que podemos especular es porque en definitiva al interior de la compañía el desorden era tal que no tenían registrado dentro de su contabilidad que este contrato había sido firmado previamente por Mario Coronado lo mismo ocurre con Bárbara Enríquez ella tiene un contrato del 15 de diciembre de 2014 con una cláusula de responsabilidad penal de la persona jurídica incorporada que se había firmado antes el 5 de diciembre de 2014 con las mismas cláusulas pero más allá ¿cierto? de esta explicación ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por favor? sí, aparentemente la conexión la conexión el micrófono de de Nardones ahora está ahora está diga nomás señor Retamar gracias decía que más allá de que la explicación de que estos contratos se firmaran luego de la renuncia del señor Francisco Mujica del gerente general esto se hace radicar en supuestas dificultades recordará el tribunal que la defensa de la compañía dice que hubo dificultades en la reacción del contrato por cambio de las conductas incluidas o por dificultades de que los trabajadores firmaran porque un contingente importante estaría embarcado el contrato del año 2012 volvió a salir Mardones ahí volvió a entrar sí pero en todo caso está la señorita Tuane que quedaron de representarse mutuamente y la señor Retamar muchas gracias su señoría decía que en definitiva al margen de las dificultades de redacción que lega la defensa al margen de las dificultades de acceso a los trabajadores el contrato de Mario Coronado ¿cierto? da cuenta de que los problemas de redacción estaban solucionados al año 2012 en realidad si uno mira los anexos entregados como diseño de la empresa Deloitte son bastante parecidos a los contratos definitivos dado que Mario Coronado firmó y estaba listo el anexo del año 2012 podemos entender que los trabajadores pudieron haber tenido algún tipo de inconveniente pero la plana mayor la parte ejecutiva de la compañía tampoco firmó hasta el año 2014 lo cual vuelve inverosímil la explicación o sea no resulta atendible esta explicación de las dificultades de redacción y las dificultades de acceso si toda la plana ejecutiva no firma cada uno de estos contratos hasta el año 2014 en efecto el contrato firmado por Raúl Feliu como trabajador ¿cierto? que es el documento 250 es de 27 de octubre de 2014 el anexo de contrato de Arturo Nato quien fuera gerente general que es el documento 364 está firmado también el 27 de octubre de 2014 el anexo del señor Escobar Miguel Ángel Escobar también está firmado el 27 de octubre de 2014 lo mismo acá pasa con el contrato o anexo de contrato más bien de Domingo Viviani esto demuestra que en definitiva estas pretendidas dificultades para realizar la firma de estos contratos no existieron en realidad no hubo un interés en implementar adecuadamente el modelo voy ahora a la implementación o efectividad del modelo me quedan algunos minutos breves y quiero centrarme en uno o dos aspectos en relación a la efectividad del modelo de Corpesca primero reiterar que Jaime Ortiz no tenía autonomía no tan solo porque mantuvo el cargo de su gerente de administración y que obviamente cumplía labores de contraloría y auditoría el problema no es una cuestión de nombre ¿cierto? no es un problema de denominaciones sino que en realidad cumplía funciones incompatibles con la de encargado de prevención del delito Jaime Ortiz y en esto la defensa de Corpesca no se hizo cargo de este argumento era dependiente directo de Raúl Feliu y dependiente por accesión ¿cierto? de Francisco Mujica recibía órdenes de ambos no tenía no tuvo en realidad jamás autonomía o independencia suficiente para fiscalizar al gerente general en el rol de encargado de prevención de delitos de hecho la independencia necesaria que debe tener el encargado de prevención de delitos está plasmada en uno en uno de los entregables de Deloitte a la empresa en este diseño ¿cierto? en este documento que es la evidencia material número 6 si sus teorías recuerdan la evidencia material número 6 describe la forma en que debía estructurarse el encargado de prevención de delitos y la forma de estructurarse era junto al directorio de manera paralela jamás debajo del gerente general jamás debajo de la subgerencia liderada por Raúl Feliu pero además Jaime Ortiz fue apoderado de la compañía esto no es una función de auditoría va más allá obviamente de la función de auditoría o de contralor y firmó 27 cheques con los cuales se pagó un cohecho estuvo a cargo de las donaciones y dentro de las donaciones estuvo la fundación La Esperanza ¿cómo era posible que el encargado de prevención de delitos fiscalizara como encargado de prevención de delitos la corrección de donaciones las que fueran entre ellas la de Fundación La Esperanza u otras si él estaba encargado nada menos de las mismas donaciones este conflicto de interés señoría revelan de que estructuralmente el encargado de prevención de delitos jamás pudo cumplir una función eficiente en relación con obviamente el control la supervisión y control cierto dentro de la compañía pero además sostuvimos en nuestra clausura y sobre esto la defensa nada dijo que el diseño el diseño del modelo de prevención de delitos no logró identificar los riesgos adecuadamente no se detectaron los riesgos de las donaciones o fundaciones vinculadas a un parlamentario no se detectó la relación de ejecutivos con funcionarios públicos no se identificaron los pagos de boletos de horarios como un riesgo específico finalmente tal vez lo más relevante dice relación con la etapa de reacción después de los hechos esto es detonado la renuncia de Francisco Mujica no tan solo no se lo despide sino que presenta su renuncia no tan solo se emite un comunicado informando su renuncia y agradeciendo su labor sin ningún tipo de reproche no tan solo se le contrata en Agrícola Trani no tan solo se asciende Jaime Ortiz y Ramón Pino sino que además y en esto tuvo y tenía absoluta competencia y obligación del directorio se instruye una investigación una investigación acerca de los orígenes de estos pagos irregulares y amartizaciones esta investigación nunca finalizó se hizo un informe preliminar y nada más esto quedó plasmado en la evidencia material número 9 y sobre esto Erick Van Hanel manifestó que él pretendía averiguar circunstancias de pago de Yorio Carrillo y ver si había algo más la investigación que hizo Van Hanel el encargado de prevención de delitos fue tan deficiente que ni siquiera detectó las demás boletas de honorario existentes en los libros de honorarios es por eso que sostenemos que en este caso Francisco Mujica no necesitó realizar ninguna ilusión fraudulenta esto no fue un incidente aislado bastaba con su tinta verde cierto y un llamado telefónico para realizar los pagos de sobornos todo esto porque el modelo de prevención de delitos no cumplió ninguna de las etapas de manera adecuada no hubo un correcto diseño no hubo una un encargado de prevención idóneo no se identificaron bien los riesgos no hubo implementación ni difusión no hubo capacitaciones ni anexos oportunos no se supervisó ni monitoreó el modelo no hubo auditorías y tampoco corrección de fallas a lo más hubo un modelo formal cosmético y tal como dijera Michelle Campillay para lavarse las manos cierto de tal forma que dar la apariencia de realizar un modelo con lo cual el modelo realizado por la empresa corpesca fue inadecuado ineficaz inefectivo reiterando entonces la solicitud de que la compañía corpesca sea condenada en virtud del artículo tercero de la ley 20.393 por todos los sobornos pagados por Francisco Mujica al señor Jaime Orpiz y a la diputada Marta Isasi con eso su señoría concluimos nuestras solicitudes cierto de réplica y terminamos obviamente nuestras nuestras argumentaciones muchas gracias bueno damos por concluir entonces la audiencia del día de hoy reiniciamos mañana como habíamos anunciado la semana anterior a las 13.30 ahora con la réplica del consejo de defensa del estado seguidamente por el servicio impuesto interno y querellano hasta mañana hasta mañana muchas gracias hasta mañana un saludo hasta mañana un saludo Gracias.